Bueno, Pedro, sensaciones del partido de hoy, una semana que irá bastante llenita porque tenéis el sábado Tottenham o miércoles Reus. No sé cómo te has notado y cómo está el equipo, ¿cómo lo ves? Bueno, el equipo cogiendo buenas sensaciones, ¿no? Otro partido ganado. Seguimos cogiendo minutos, cogiendo ritmo, el concepto del míster y nada, pues seguimos con el partido amitoso, sobre todo cogiendo el partido. Parece que se fiatra y mucho este sistema de cuatro defensas. No sé cómo lo ves desde dentro. Y sobre todo, con la competencia que hay en el centro de la zaga, ¿cómo enfocar este inicio de temporada? Bueno, la competencia es buena siempre para el equipo, ¿no? Todo lo que sea competir entre nosotros será bueno para el rendimiento del equipo. Estamos jugando con línea de cuatro, cuando tenemos valor nos metemos en línea de tres y nada, pues ya te digo que cogiendo el concepto del míster y entrenándolos y preparando este inicio de temporada. Os he dicho que estáis jugando con línea de cuatro, pero cuando tenéis valor con línea de tres, también habéis jugado la segunda parte más con línea de tres y dos carrilos bastante furos. ¿Es esa versatilidad lo que le da auxilio al equipo, la versatilidad de poder cambiar de esquemas? Sí, bueno, él varía un poco. Cuando estamos en defensa, jugamos con cuatro y cuando estamos en ataque, pues no metemos en línea de tres. La verdad que estamos cogiendo sus conceptos, sus formas de juego y nada, trabajándolo y preparando para este inicio. En lo que se refiere a la plantilla, no sé, como la última que te hago, Pedro, en lo que se refiere a la plantilla, este año se están haciendo derrogar las incorporaciones, los refuerzos, si se le quiere llamar así. ¿Cómo lo estáis viendo? Ahora mismo somos los que estamos y estamos trabajando duro. Los que vengan, pues bienvenidos sean, pero los que estamos ahora mismo estamos al cien por cien y dispuestos para... Para aquí.